Lo prometíamos antes de irnos a la pausa. Mire, nos vamos a meter en la realidad del sector gastronómico. Un sector que muchas veces es uno de los primeros en sentir y en carne propia, en los puestos laborales, en la facturación, en las aperturas y cierres, en las remodelaciones, las crisis o las bonanzas. Hay un informe a nivel nacional que señala que el sector está atravesando momentos extremadamente complicados. Nosotros quisimos trasladar de ese informe a nivel nacional y meternos en la realidad provincial. Y esto salió. El 2019 fue uno de los peores años para el negocio gastronómico en el país. Según datos de la Unión de Trabajadores Sotereros y Gastronómicos de la República Argentina, desde enero hasta la fecha, cerraron 2.300 bares y restaurantes en todo el país. 600 de ellos están ubicados en la ciudad de Buenos Aires y significó la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en capital. Sin embargo, la cifra de desempleados asciende a 150.000 trabajadores despedidos en todo el país. Esta vez, Mendoza queda fuera de las estadísticas, ya que la realidad que se vive en la tierra del sol y del buen vino es totalmente distinta al resto del país. Este rubro hoy es la niña bonita y hay que decirlo, no hay que ocultarla cuando las cosas salen bien. Como Mendoza está tan posicionada en la faz del vino, el gasto promedio es muy alto, con vinos de alta gama. Los comerciantes la llaman la niña bonita de Argentina o la isla en el océano, ya que acá, gracias a varios factores, el sector gastronómico de Mendoza no está en la cuerda floja, sino todo lo contrario. Hablando con gente del gremio de otras provincias, te lo dicen, no pueden creer la afluencia que tenemos de turismo internacional. Y bueno, todo esto, realmente Mendoza creo que es una isla en el océano de cómo estamos viviendo en lo que es la parte turística. Es decir, se conjugan muchas cosas. El dólar tan alto, lo que hace que el turismo extranjero coma y tome muy barato. Desde la Unión de Trabajadores Soteleros y Gastronómicos de Mendoza dan fe de esta realidad. Afirman que en los últimos meses del año no han tenido casi que dar prestaciones al fondo de desempleo porque han sido muy pocas las bajas efectuadas. Sinceramente tenemos dos segmentos, gente que son turistas los mismos mendocinos, donde sí, obviamente que la crisis te deba a no salir un fin de semana. Y por el otro lado tenemos el turista internacional que sí genera mucho ingreso. Así que Mendoza está como en una nube diferente a lo que es el país. Así que bueno, contentos porque somos la excepción de lo que es Buenos Aires. La asociación hotelera comparte la misma visión, aunque reconoce que la recaudación bajó en relación a otros años. Que si no se cerraron bares y restaurantes fue gracias a la reactivación del turismo internacional, además de la amplia oferta en bodegas. Es el mercado gastronómico, es un mercado que está totalmente atomizado, no competimos, sino cuando sale el sol sale para todos. Y el rubro vitivinícola a la gastronomía le ha dado un empuje nuevo que está muy bueno y es muy atractivo para los turistas y tiene muy buena calidad. Está bueno, son nuevos colegas que han sumado a nuestro rubro. Mientras en el país se cierran comercios gastronómicos, en Mendoza se abren. Eugenia y su pareja, por ejemplo, decidieron hace un año apostar e invertir. Abrieron un restaurante-bar en la calle Sarmiento pensando en la gran afluencia de turistas. Hoy no se arrepienten. La verdad que hay que apostar, hay que seguir claramente, que hay que invertir en lo que a uno le gusta y lo que a uno hace. Las mesas colmadas de turistas demuestran esta teoría. Llegan de todas partes del mundo en busca de carne, pastas, tragos y buenos vinos. Aseguran que pagan hasta tres veces menos que en sus países. Muy, muy bien, barato. Para nosotros el Brasil es barato y la calidad de la gastronomía es ótima. Quiero que sepas que en México el dólar está casi a 20. Imagínate que en Mendoza no he cambiado, pero en Buenos Aires, que vengo de Buenos Aires, está a 64, 63. Obvio que la comida para nosotros es muy, muy barata. La comida de Mendoza es riquísima, el atendimiento del público es maravilloso, los precios para brasileños están fantásticos. Lo que aquí no alcanza ni 50 o 60 reales, en Brasil lo mismo por persona encima, arriba de 120. Acá 50 reales y allá saldría 100, 150 reales. En Brasil la comida y la bebida es muy cara, por causa de la taja. Entonces se la pasan de restaurante en restaurante acá en Mendoza. Sí, aquí estamos encantadísimos.